Destreza para la Adolescencia es el nombre de los talleres que el Club de Leones Relonca Ví de Puerto Montt desarrolló al interior del Liceo Andrés Bello, entregando capacitación con alto contenido preventivo e informativo enfocado a lograr que en el futuro los jóvenes estudiantes no caigan en el vicio de las drogas y el alcohol. Lograr que los jóvenes se conviertan en buenos ciudadanos que aprendan a tomar decisiones responsables, a comunicarse con eficacia y a evitar las drogas, es parte de los objetivos de esta intervención. Estamos desarrollando una nueva actividad con el Club de Leones Relonca Ví de Puerto Montt la cual consiste en un operativo, un operativo en red con diferentes instituciones de carácter público. Hablamos de PDI, hablamos de carabineros, hablamos de brigada, de la fiscalía, perdón, y ellos lo que están haciendo en este momento, ¿no es cierto?, son charlas, charlas y talleres orientativos para prevenir el consumo de droga y alcohol y al mismo tiempo para desarrollar, ¿no es cierto?, convivencia sana entre los jóvenes. El trabajo preventivo que se pretende dar a través de estas capacitaciones, charlas y diálogos es a concientizar a la juventud de los efectos del abuso de las drogas y el alcohol. Nunca está de más saber y aprender algo más sobre este tipo de flagelo, información que fue bien recibida por los estudiantes. Para llevar a cabo el programa y entregar los contenidos, los leones contaron con la colaboración de profesionales de la PDI, carabineros de Chile y fiscalía, quienes dialogaron con los jóvenes y respondieron a sus inquietudes. Finalmente es importante señalar que en la actualidad Lions Quest es un programa activo que se está desarrollando en casi 50 países, logrando grandes resultados, los mismos que se espera conseguir en el ámbito local.